¿Qué pasa con los jubilados? No puede comer, no puede comer y cada día nos van tirando más abajo, como que nos van desechando, ¿entendés? Yo hablo por todos, porque tendríamos que estar todos unidos y pelear todos juntos por estos derechos que tenemos nosotros, que nos los hemos ganado. ¿Qué pasa con los jubilados? No, porque lamentablemente a los jubilados, simplemente porque vos tenés un auto o tenés una casa, lamentablemente te sacaron los cuatro miserables medicamentos que nos estaban dando. Yo tomo siete medicamentos y a la cual los otros medicamentos los tenía que estar comprando porque me barcaban, para mí nada más que cuatro. ¡Justicia! 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 El protagonista principal sos vos.